Este domingo nos toca a nosotros, la Liga Esperanzina nos pone la fecha a principio de año. A nosotros nos tocó el 17 de septiembre, que es este domingo, organizar el encuentro. Así que bueno, van a participar las categorías, cinco categorías que son de 2014 a 2018. Cada una con sus respectivos jugadores, que tiene un reglamento especial, que lo implementó la Liga Esperanzina, ya va por el segundo año. Así que bueno, nosotros vamos a seguir la misma metodología. Lo vamos a realizar a partir de las nueve de la mañana en el predio de las canchas auxiliares. ¿Van a participar equipos de Liga Esperanzina o se puede llegar a sumar algún otro equipo de otra parte? Todos los equipos que participan son de la zona sur de la Liga Esperanzina, porque el encuentro está dividido por zona. Y después hacemos la invitación especial para Hessler, que también está cerca, para los chicos de Galve, el club de Desbido Arijón, de Bebegrano Coronda. Son muchos los que tenían ganas de participar y bueno, les hacemos un lugar también para ser parte. Estos encuentros anti se realizan durante todo el año en distintos clubes, solamente que en este caso ustedes son los anfitriones. Así es, la Liga pone la fecha a principios de año. Más que nada es uno cada 15 días que pone la Liga, después un parate, después de julio. Y a fin de año también se van acortando las fechas. Ahí hace uno por mes, que es el que nosotros entramos en septiembre, porque hay muchos torneos competitivos, como el que tenemos nosotros también, el torneo Zabalito, que se hace en abril. Siempre a fin de año hay muchos torneos competitivos con los cuales los clubes tienen que cumplir. Entonces el encuentro también es parte de ello y donde los clubes se organizan para estar. Bien, esto me decías que va a ser en el predio de canchas auxiliares. Más o menos, ¿cuántas canchas se va a estar dividiendo justamente el predio? Bien, en el predio de la cancha auxiliar es que tenemos el predio viejo, porque ahora está el predio nuevo que se implementó para el torneo. En el predio hay tres canchas, entre medio del Zoom, que ahí va a estar la cantina. Va a haber tres canchas, pero una va a ser de cancha grande, de cancha de once, y las otras dos canchas se van a dividir en... La cancha de dos, que llamamos nosotros, se divide en tres canchas, y la cancha tres va a haber cuatro canchitas. La cancha grande es para la categoría más grande. Vamos a hacer una invitación para la categoría de 2013, que es lo que nos dije al principio, que tenemos la posibilidad de tener una cancha más en el predio. La idea es armar cancha de once, que también los chicos de categoría de 2013, que por ahí son la primera categoría de octava, que está participando en la liga, también tengan sus partidos para poder estar presentes. Por lo pronto, Santi, a hacer la invitación a toda la familia. Sabemos que este encuentro es especial, se acercan todos los parientes, los abuelos, los tíos, todos quieren ver al nene jugar, y bueno, esta es la ocasión especial. Así es, Vale, como lo dijiste vos, lo explicaste bien. La idea es esa, que además de tener el encuentro, nosotros como club tratamos de que todos los chicos jueguen, es por eso que va a haber seguramente dos o tres categorías por... O sea, dos o tres equipos por categoría de las nuestras, porque entendemos que al estar tan cerca de la casa, pueden venir los abuelos, pueden venir los tíos, pueden venir los padres, pueden los chicos disfrutar y regalarles ese gol que siempre ellos festejan o arman el festejo entre semana para poder dárselo a ellos después en el encuentro. En caso de que las condiciones climáticas no acompañen, no sé cómo va a estar el fin, pero bueno, ¿hay algo previsto? ¿Se puede llegar a postrear o directamente la fecha se pierde? Ojalá que acompañe el clima, dice eso, que va a haber un clima de sol, que va a haber muchos grados, así que bueno, ojalá que nos acompañe el clima y si no es así, buscaremos la fecha correspondiente para correrlo, pero siempre la liga te pone una fecha suplente por un posible corrimiento por el tiempo.